4, 3, 2, 1, ¡Reto! Arranca Reto, el que pierda se va para el inframundo. Aquí está Pedro Moreno entregándolo todo, se apoya de la garrocha. Del otro lado viene Semiramis por parte de los Azules. Vamos a ver, Bazooka, los futbolistas están en problemas. Es raro verlo en estas instancias porque casi siempre son de los primeros en irse a la aldea. Aquí está Paulette como pega el brinco. Semiramis, pues, es para hoy. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Se le hace muy lejos la distancia, no encuentra la manera de apoyarse con la garrocha. Ahora sí lo hace, te digo, es lenta pero segura, sin ningún problema. Se lo pensó muchísimo, pero a estas alturas de la competencia no puedes pensártelo tanto. Tienes que ir con el impulso hacia adelante. ¡Vámonos, Franco! ¡Sin miedo! Ahí está Cecilia, lo consiguen, Lolo también. Están completos los futbolistas. ¡Vámonos a la zona de equilibrio! ¡Vámonos porque esto va a estar realmente complicado, Bazooka. Estas puertas que pesan un montón, ahí está Curi. Aquí vienen Silverio y Paulette, están cargando estas puertas, estos maderos. Vea usted, aquí vienen en el equilibrio, apoyándose. Parece que caía Silverio, también Paulette, pero alcanzan a componer el camino. Mientras tanto, del otro lado vienen Cecilia y Semiramis. Se están poniendo de acuerdo, vamos a ver cómo solucionan este obstáculo, Bazooka, que es de mucha comunicación y sobre todo de muchísima precisión. No tienes que caer los pies en equilibrio y cargar esta puerta que van a tener que utilizar más adelante. Aquí estamos viendo a Pico y a Curi, viendo cómo lo hacen sus compañeras. Primero las mujeres, los hombres quedaron atrás, mientras que del otro lado la cosa es mixta. Ahí está Paulette al lado de Silverio, estos que son muy fuertes y también podrían llegar a la final. Sin duda, Bazooka, ahí están los primeros futbolistas, llegan con esta puerta. Básicamente la sección del puente que tienen que ir armando para superar el obstáculo y caminar directamente hacia la zona de tiro. Esto se pone candente. Avanza Semiramis del otro lado, Paulette está enganchando la parte que le corresponde, igual que Silverio. Ahí están, sí, así es, efectivamente hay que abrir ese mosquetón, meter la cadena para que ese puente se vaya armando. Vea usted, aquí Semiramis tiene algo de problema. Mientras tanto Cecilia está tratando de ver cómo colocar esa cadena. Y aquí Silverio está tratando de meter también esta puerta, esta parte de este puente de buena forma y buena manera. Trabajo en equipo es lo que se necesita en este reto, en esta parte de obstáculos aquí en el reto cuatro elementos. Y como cualquier buen equipo, Bazooka, la comunicación. Porque mira, de un lado los Rosas lo están haciendo bien, cada quien tiene su trabajo y del otro lado no tienen idea. O sea, no se están hablando. Más mínima y remota idea, o no sé si están haciéndolo de manera discreta. Ahí está Paulette metiendo este fierro para que ya pueda poner el puente. Vea usted, ahí lo van a descolgar y ya tienen otra parte. Vea usted, estos futbolistas haciéndolo de manera magnífica. Ahora arrancan Bazooka, Pedro Moreno y Lolo con la siguiente sección del puente. Cecilia Semiramis no han tenido buena suerte. Estos que se comunican Bazooka, ahora sí, arranquense Rosas. Y mira, Semiramis y Cecilia siguen peleando, no lo saben hacer, no se comunican. ¿Quién va a hacer qué? ¿Tú y a mía o de los dos, Bazooka? Así es, aquí estamos viendo a Pedro y a Lolo que vienen para poner la siguiente parte del puente. Hay que ganar mucho tiempo. Eso es, eso es, buena pita. Eso es, ya. Ya pasó, eso es, muy bien. Buenísima, Cecilia. Excelente, el otro lado. El otro, el otro. Se cayó un perno. El perno, el perno. Por fin están encontrando como la comunicación. Ahora sí, Semiramis detiene la parte del puente. Cecilia está trabajando abajo, pero se están tardando muchísimo Bazooka. Sin duda, ahí está, ya mete esa parte de la pieza. Cuando los futbolistas también ya llegaron y lo están haciendo rápidamente. Lolo está colocando la pieza. Y del otro lado, Paulette. Así es que pueden soltar las cadenas. Ahí está, sueltan las cadenas. Se baja el puente Bazooka del Castillo. Vámonos al laberinto suspendido. Esto que es realmente complicado. Se requiere mucha fuerza. Por fin Cecilia y Semiramis lo completan. Van a poder arrancar tanto Piku como Curi. Y cuidado, porque esto está bárbaro. Esto está bárbaro. Lo probamos tomando unas fotografías. Y es muy complicado. Es complicado. Es incómodo. Es peligroso, Llavidar. Así es Bazooka. Es bastante complicado, sobre todo para los más grandes. Pedro y Silverio sin duda tienen muchos problemas. Están muy grandes, están muy anchos. Tienen que estar flaquito para esto. Sin duda alguna, vea usted, ahí está toda la anatomía de Pedro, que es puro músculo, tratando de pasar por ese orificio en estas tablas que tienen estos dos agujeros, que además parece que tienen dientes. Entonces, digamos que pasar por ahí no es nada fácil. Nada sencillo, Bazooka, pero nadie dijo que lo sería. Es el reto cuatro elementos, naturaleza extrema. Hay que hacerlo virtualmente imposible y ver de qué cuero salen más correas cuando vemos cómo empiezan a ser nuevamente Pedro Moreno. Ahí está Pedro Moreno saliendo al mundo, mientras los azules están teniendo tremendos problemas con el puente. Pues bueno, vinieron a vengarse. ¿De qué, Bazooka? Porque si no se apuran, se van a ir a Limpurabundo otra vez. Necesitan engancharse rápidamente. Oh, sí, definitivamente tendrán que ir a Limpurabundo a pensar un poco bien las cosas. Yo creo que extrañan mucho a Monse, Bazooka. Extrañan las cucarachas, los ratones, las cenas espectaculares con las que nos deleita la jefa de jefas, porque si no se apuran, a eso van a ir. Tremendos banquetes que se sirven allá en el Limpurabundo cuando están los rosas avanzando. Lo están haciendo de buena manera cuando los azules están colocando la última parte del puente. Ahí está ya el trabajo en equipo. De un lado está Pico, del otro lado estaba Semiramis. Y ahora sí, vamos a cruzar todos. Pero ahora sí se nota, Bazooka, la comunicación, lo hacen bastante bien. Ahora vamos a ver si lo pueden hacer con velocidad, porque ya lo decías lento, pero seguro ya no sirve a estas alturas del partido. Sin duda alguna, cuando estamos viendo aquí a Paulet, en esta parte, vea usted, la madera se dobla. Para que pareciera que se va a romper y que no va a aguantar el peso del cuerpo de estos participantes, es muy pesado este obstáculo, realmente complicado. Se necesita mucha concentración, fuerza en el cuerpo y sobre todo mucha comunicación entre la mente y el cuerpo. Porque además es muy desgastante, Bazooka. Tienes que estar todo el tiempo haciendo fuerza con el abdomen, con los brazos, con las piernas. Y si te caes, ahí te encargo regresarte y hacer el desgaste dos veces. No, 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 una cosa horrible. Cuando estamos viendo aquí a Semiramis, cómo está avanzando, lenta pero segura. Aunque necesita, insisto, darse prisa si es que quiere buscar un lugar para la final de esto, que es el reto cuatro elementos naturales extremos. Mira nada más, ahí está Semiramis, depredador corazón de León, Bazooka, que es la primera en tomar la iniciativa. Y del otro lado, como diría el bebé Camarena, brava de Bravolandia, es esta Lolo, que mira qué rápido pasó el obstáculo. Ahí dijo, ¿de qué? ¿Qué decían difícil? Ahí está, y vean, como pueden, se estiran y ya llegan del otro lado Lolo y Semiramis. Ahí está la toma gordrónica desde las alturas. Mientras tanto estamos viendo aquí la Steadicam de Johnny Jackson y la grúa también del presidente. Todo un equipo de personas, más de 350 personas trabajando para usted en esto que es el reto cuatro elementos naturaleza extrema, llavidad. Reality orgullosamente, realizado en México, Bazooka y de México para el mundo. Gracias por sintonizarnos. Aquí viene nada más y nada menos que Pico, que volvió Bazooka a demostrar de qué está hecho. Vaya que está bien hecho este señor, que además ha cambiado de estilo de vida, ha dejado los vicios para convertirse en una persona de bien y además en una persona fitness Bazooka para inspirar a los demás. Deberías verte en ese espejo, llavidad. No, prefiero verme en otro, gracias. Ahí está llegando del otro lado, ya está en dos azules. Mientras tanto estamos viendo a Silverio, que es grande, es enorme. Así es que es complicado para él esta parte de este reto de aire. 1.90 y 90 kilos de puro talento Bazooka complicado, pero ya lo supera. Vámonos hacia el frente. Otra vez trabajo en equipo. Vamos a comunicarnos Bazooka, vamos a hacerlo entre todos. Mira nada más el dominó, padrino. Qué bueno que no es dominó cubano. Si no lo acabamos aquí, nos vamos hasta Navidad. No acabamos, no acabamos. Aquí vienen con las piezas del dominó. Cuando estamos viendo cómo se estira Cecilia y ya está superando el obstáculo, ya hay tres azules en posición. Solo falta a Curi por parte de los vengadores. Aquí viene Lolo con su ficha Bazooka. Vamos a ver si puede hacerlo bien en el equilibrio. Es complicado ir de pie, pero es la manera más fácil. Lo hemos dicho, hay que arriesgar para tener creces. Así es, aquí viene Lolo. Lenta, 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 pero segura. Vea usted, se anima al final y ya empieza a aventar los pasitos más continuos. Cuando vemos a Curi pasando por la segunda sección de este obstáculo, solamente le falta este pedazo, un agujero más para llegar del otro lado y poder darle salida a su equipo que lo está esperando. Ahí está Cecilia, está ávida de arrancarse también de Predador Bazooka. Curi va a poner los pies, va a llegar y arránquense ahora sí, azules. Ahí están los azules, ahí están los rosas. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Definitivamente los rosas tienen la ventaja, pero los azules no están muertos. Usted no se desconecte de su televisión. Está viendo el reto que ha paralizado a México y al mundo. Saludos nuevamente a Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, donde nos ven cada fin de semana en horario largo, en un maratón del reto cuatro elementos. Oye, ¿tienes la mula de seis, Bazooka? No, no tengo la mula de seis, así es que no puedo salir. Se me perdió, creo que ya quedé ahí Bazooka atorado, ya no hay números. Ya no hay, ya se cerró. Este dominó, vea usted, venga, ahí está Paulet, dice, échame el dos. Vamos, vámonos, hay que seguir avanzando. Y aquí vemos a Semiramis. Lo que decíamos, Bazooka, mira, ahí está la mula de seis, papá. Ahí está la mula de seis, ahora sí, ahí está, colocando la mula de seis. Mientras tanto viene Semiramis, ahí haciéndolo muy lento. Pero es que es más lento que el regreso de Jesucristo, Bazooka. O sea, lo hemos dicho, vámonos rápido, vamos a arriesgar, porque si no, esto va a ser interminable a estas alturas del partido. Nada te asegura la victoria, más que ser rápido y consistente. Y esta lentitud, pues, otro lado. Necesitan ver la gloria al final del camino. Estos azules, porque los rosas les están comiendo el mandado. Oye, yo la quiero para pareja de juego, ¿eh? Esta Paulet salió buena para las fichas. Salió muy buena para echar ficha, ¿eh? Saludos a toda la gente de la universidad que se dedica nomás a echar la ficha, ¿eh? Eso fue hace como 40 años, Bazooka. Ya nadie juega dominó en las universidades, por favor. Yo cuando iba jugaba dominó. Sí, por eso hace 40 años. Ay, ay, ay. Saludos a todas las universidades. Sí, seguramente. Yo los he visto, yo los he visto. Aunque ya las universidades ya tienen, o sea, unas cafeterías que son una verdadera joya, que ya son un área de food core. Sí, pues es que en tu temporada no había ni luz, Bazooka, en las escuelas. ¡Te calmas! Aquí está ya en zona de disparo. Paulet, vea usted, está tendida. Está tendida, pega el disparo y no encuentra buen destino con ese balón. Mientras tanto, hay que regresar. Aquí estamos viendo a Cecilia cómo está acercando las piezas del dominó. Va de panza, ya está del otro lado. Aquí viene Pico, lo quiere hacer de pie. Ay, 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 ya regó el tepache, se cayó. Híjole, Bazooka, esto le va a salir caro a los vengadores. Cuando del otro lado los futbolistas vuelven a poner a Paulet en posición. Saca el disparo. Este va a ser bueno y va a ser todo el recorrido. Bazooka pone en la primera. Los rosas tienen un pie adentro. La victoria, la victoria está cerca. Ahí está el disparo, señoras y señores. Está Paulet metiendo ese balón, ese esférico. Está entrando perfectamente Paulet. Está entregándolo todo y ya está teniendo ventaja el equipo de los futbolistas. Aquí viene Curi, Bazooka, también lo hace sentado. Lo están haciendo muy lento. Estos vengadores, bien lo decías, no están enganchados y necesitan hacerlo rápidamente. Lolo está cerca de la zona de disparo. Falla en el primer intento. La van a regresar. Ahí está el par que Pedro Moreno le dice. A ver, mamacita, se te está olvidando la pelota. Así es. Mientras tanto vemos a Curi que viene realmente lento. En esta viga de equilibrio viene sentado empujando las piezas del dominó. Mientras tanto, Lolo. Lolo está colocando otro balón en la cosecha de los futbolistas. Los rosas están con todo. Dos por cero, Bazooka, se acercan a la victoria. Sale Lolo, cambio del equipo rosa. Vámonos, Pedro Moreno viene a la sección de disparo. Y ahí está Semiramis que le dice. A ver, papacito, pásame tus fichas porque vienes muy lento, ¿no? Así es, ahí viene. Ahí viene Curi ya llegando del otro lado. Solamente van a esperar a Pico. Cuando llega ahora, Pedro Moreno, este cubano. Vea usted, tiene la mirada fija en el objetivo. El balón en las manos. ¡Dispara! Y está metiendo el balón. Ahí está la repetición, Llavidal. Solamente falta uno, Bazooka. Silverio necesita meter el balón para conseguir la victoria. Rápidamente jalan a Pedro. Aquí está nuevamente Pico. Después de haber caído, ahora va la segura, va por abajo. Pero tienen que arriesgar nuevamente porque se le están despegando estos futbolistas que han salido bravos el día de hoy. Aquí está, toma tu balón, Silverio. Ve, por favor, y regálanos la gloria. Aquí viene nuevamente los futbolistas. Ahora vienen por conducto de Silverio. Aquí está Silverio que ha tenido problemas con Pedro, pero que en la competencia son amigos. En la competencia hay que trabajar en equipo, ir hacia adelante y entregarlo todo por el bien de todos. ¡Vámonos! A ver qué tal salen para la ficha. Vamos a ver si pueden armar la secuencia correctamente. Vamos a ver si lo pueden hacer bien y si pueden alcanzar algo que parece ya sentenciado. Estos son los vengadores que han regresado para hacer justicia, pero nadie les está haciendo justicia. A ellos, Bazooka. Aquí viene Silverio. Aquí viene Silverio. Prepara, punta. ¡Bang, bang, bang, bang! Ahí está la repetición, lanza perfectamente el balón Silverio. Los Rosas se quedan con el reto y mandan a los azules al inframundo. Vamos, recuperamos que nos toca a través de las pistas ahorita, ¿eh? Vamos con ya. Vamos, vamos, vamos.